Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Con profundo dolor, la dirección del INDER informa a nuestro pueblo que falleció hoy martes a los 56 años de edad, el compañero Ernesto Reynoso Piñeiro, quien se desempeñaba como comisionado nacional de béisbol desde el 10 de septiembre de 2019. Complicaciones derivadas de la COVID-19 causaron su lamentable deceso, a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo médico del Hospital Militar, doctor Luis Díaz Soto, en esta capital. Durante el periodo en que se desempeñó el frente de nuestro deporte nacional, Reynoso sobresalió por su esfuerzo, dedicación, ímpetu y transparencia para sacar adelante una misión que, ya sabemos, tiene un elevado significado social y cultural para la nación. Materializar el cumplimiento de la nueva estrategia de desarrollo del béisbol cubano, ampliar y perfeccionar el proceso de contrataciones en el exterior, hacer más fluida la comunicación con la prensa, apoyar la declaratoria del béisbol como patrimonio cultural de la nación y llevar a vías de hecho a la 60 serie nacional, destacan entre sus indudables aportes durante casi 20 meses de labor. De manera especial, el compañero Ernesto Reynoso no descansó ni un solo día hasta lograr la culminación de la serie 60, enfrentada desde el principio a los embates de la pandemia, que por esas trampas del destino le arrebató la vida cuando le sobraban motivaciones, ideas, sueños y proyectos siempre revolucionarios. De ahora en adelante, cuando pensemos en Ernesto, desde las filas del deporte recordaremos al hombre humilde y firme que llegó a lanzar el juego complicado y sacaba los tres outs. Evocaremos su profundidad, valentía y cubanía. Narraremos sus días con alegría y agradecimiento y con la convicción de que hubiera aportado mucho más a la causa. En este momento de extremo pesar, pensamos también en el pueblo del municipio especial Isla de la Juventud donde ejerció como primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta junio de 2019 obteniendo reconocimientos por el impulso dado a asuntos de carácter económico, político y social. Desde esos días y en apego a su formación como licenciado en Cultura Física y Deportes Ernesto apoyó el desarrollo del deporte, en especial a sus queridos piratas de la isla. Las principales autoridades del INDER y el Comité Olímpico Cubano expresan en esta nota sus sentidas condolencias a familiares, amigos y compañeros de Ernesto Reynoso. Aquí tenemos también declaraciones de algunos directivos y atletas cercanos a Ernesto. Inesperada totalmente que ha conmovido a la familia del béisbol. En lo personal volví al béisbol gracias a él. Gracias a él se enfermó dentro del béisbol y lo perdimos dentro del béisbol. Nadie ha hecho en tan poco tiempo tantas cosas a favor del deporte como lo hizo Ernesto Reynoso. Y de verdad que es una baja bien sensible, lo lamentamos todos los que tenemos que ver de una forma u otra con este deporte y con todo el pueblo y pienso que en general, porque es un hombre que de verdad que realmente venía con muchos deseos de trabajar y hacer cosas buenas. Se entregó y jamás lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar porque en los recorridos por las diferentes provincias nos dimos cuenta que era un hombre de esto, de deporte, de béisbol. Una triste y una pérdida bien lamentable. Hoy de luto el béisbol del país, hoy de luto el deporte revolucionario. Una lamentable pérdida para el béisbol y pienso que sí, que es más sentido para eso a sus familiares, a sus amigos más allegados y nada, decir que hay que seguirle el leado de él, que era clasificar a la Tokio 2021 y hay que seguirle, hay que seguirle el leado. Un hombre que ejemplo, en poco tiempo había revolucionado el béisbol, con mucho deseo de que el béisbol fuera adelante, con muchas ideas, con muchos sacrificios. Y realmente sería un gran homenaje, realmente dedicarle la clasificación olímpica a él, de verdad que sí, donde quiera que esté, y llegue a su más pesar y que en paz descanse. Lo recordaremos siempre. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.